Curiosidades Polinizadores Los polinizadores son animales que se alimentan del néctar o polen de las flores. Durante sus visitas, transportan en sus patas el polen de una flor a otra, lo que permite la reproducción de las plantas y frutos. Además, el intercambio de polen entre distintas plantas promueve su diversidad genética. Las abejas, abejorros, mariposas, colibríes, murciélagos, nectarívoros, entre otros polinizadores, son responsables de la reproducción de más del 80% de las plantas. Una gran cantidad de plantas, frutos y semillas que consumimos en nuestro país dependen de los polinizadores. Hola, soy Ibel Orozco, soy bióloga y soy encargada de proyectos educativos de la empresa Miel Orozco. El proceso para criar abejas, lo que necesitas primero que nada es un buen lugar, un lugar que tenga floración abundante. Entonces ya sea cultivos, pero más como encaminados a sistemas de agroecología, o sea, cultivos con diversidad de especies y otra cosa que necesitas es un poco de experiencia porque sí tienes que estar tecnificado. ¿Qué otra cosa necesitas? Pues colmenas, tal cual, o sea, la caja de madera para guardar a tus abejas. Y pues muchas ganas, en realidad es muchas ganas de aprender y de observar, mucha curiosidad. La colmena es el hogar en donde pueden llegar a vivir hasta 50.000 abejas, todas trabajando para mantenerla en óptimas condiciones. Hay tres castas en la colmena. Está la abeja reina, que solo hay una, y ella se encarga de poner huevecillos en el panal, o sea, de tener como la descendencia. Y otra tarea súper importante de la reina es que ella libera olores, se llaman feromonas. Y esas feromonas, las abejas hijas la perciben y se quedan tranquilas de que esté ahí la presencia de su mamá. Luego está el zángano, bueno, los zánganos, hay cientos de zánganos en una colmena, y ellos no tienen aguijo, no pueden picar, y ellos pues son los machos, los encargados de fecundar a la reina, y no tienen otra labor así significativa en la colmena. Por eso luego asociamos como zángano, como con flojillo por ahí. Y luego están las obreras, y las obreras son las encargadas de hacer todo para que la colmena esté funcional. Ellas limpian, recolectan comida, cuidan a las crías, son guardianas en la entrada, no permiten que nadie de otra familia, ninguna abeja de otra familia, otro animal le ingrese. ¿Qué otra cosa? Pues recolectan agua, recolectan néctar, recolectan polen, y mantienen la temperatura dentro de la colmena, buscan un lugar. En caso de que la población crezca mucho, que ya no quepan en el mismo lugar, hay algunas exploradoras encargadas de encontrar otro lugar a donde mudarse. Tienen, o sea, todo lo que te puedas imaginar para que una casa funcione, lo hacen las obreras. La colmena de las abejas está compuesta por una cámara de cría, que es la caja donde habita la familia de abejas, ahí está la reina, el zángano, o sea, los zánganos y las obreras, y esa caja tiene marcos de madera en los que las abejas construyen el panal, y ahí guardan su miel, guardan cría y guardan polen. Y luego está otro cuerpo arriba que se llama alza, y esa alza se la ponemos en campo cuando está la floración, y esa es como su alacena, ahí es en donde guardan ellas el excedente de miel que recolectan. Y tiene un techo que las protege de la lluvia, tiene un piso que las protege de humedad abajo, y tiene también una entretapa de madera entre el techo y la cámara de cría para guardar la temperatura y evitar que se metan otros bichillos. Mi nombre es José María Tapia González, soy doctor en ciencias agropecuarias y director del Centro de Investigaciones en Abejas, pertenezco al sistema de investigadores. Sí, se entiende como polinizador a todo aquel animal, o hasta el viento puede ser polinizador también, el viento cuando sopla fuerte, puede llevarse el polen de una flor masculina a una forma femenina, y de esa forma se realiza la polinización. La polinización se entiende como llevar el polen, que viene siendo el semen de las plantas, a los óvulos, porque las plantas también tienen ovarios y tienen óvulos. Por ejemplo, una naranja a cada gajo es un óvulo polinizado, y cuando la polinización es correcta se desarrolla en más grande el fruto y puede llegar a tener mayor cantidad de azúcares o aumentar la producción por hectárea. Por ejemplo, en la sandía, si se llegan a producir 20, 30 toneladas de sandía de forma normal, bien polinizado puede aumentar hasta 40% las toneladas por hectárea. Y luego tenemos al principal polinizador de los ecosistemas, que son las abejas. Existen aproximadamente más de 20 mil géneros de abejas, pero la abeja más importante en la polinización es la abeja mielera, apis melifera, es un nombre científico. Esta abeja llega a polinizar hasta el 80% de las plantas en todos los ecosistemas. Por lo tanto, las abejas son sumamente importantes para la replicación de las plantas en los ecosistemas, pero también son súper importantes en la producción de alimentos para el humano. ¿Por qué? Polinizan la mayoría de hortalizas, la mayoría de frutales, la mayoría de algunas plantas que producen granos como el maíz, la soya, el algodón, entre otros, que son esenciales para vestir el algodón. Mira, las abejas son los mejores polinizadores, o sea, hay muchos polinizadores, están las mariposas, las aves, los murciélagos, escarabajos, moscas, avispas, o sea, hay muchos, a veces incluso hasta lagartijas, o sea, hay muchos, pero las abejas, su cuerpecillo está así diseñado, por decirlo de alguna manera, para polinizar, entonces tienen vellos en sus cuerpos, se llaman sedas, y eso facilita que el polen se les quede pegado en su cuerpo, entonces, a la hora que van viajando, van distribuyendo más fácilmente el polen en las flores, y tienen estructuras para transportarlo, o sea, pensemos también que no solo está Pismelifera, que es la abeja de la miel que todos conocemos, sino que hay 20 mil especies de abeja, al menos, y todas esas abejas están muy especializadas en esta cuestión, algunas pueden transportar polen en su pancita, algunas en sus patas, entonces están muy especializadas en esto del polen, entonces, por eso, ahora tienen esta, se les carga esta importancia de sin abejas, no hay vida, ¿no?, porque sí, tienen un papel fundamental, y lo que pasa con las abejas y con todos los polinizadores es que a la hora que ellas van transportando polen de un lado a otro y haciendo polinización, estas flores polinizadas van a generar semillas, van a generar frutos, y luego estas semillas, una vez que sean transportadas, hacia diferentes lugares, cuando llegan a un lugar que encuentra condiciones ideales, va a crecer una nueva planta, entonces, ellas están generando, o sea, procurando el mantenimiento de esas especies vegetales, y eso es importante porque sirve de comida para otros animales, o sirve para sacar ropas o medicinas, pero además de eso, esas plantas, este, preparan el suelo para que especies, así, más como del estilo de árboles puedan crecer ahí, entonces, ellas mantienen ecosistemas, y los ecosistemas nos dan agua, regulan temperatura, nos dan oxígeno, o sea, es como el inicio de la cadenita de todo lo que nos mantiene vivos, entonces, sí es verdad que si no hay polinizadores se acaba la vida, pero para mí, o sea, cuando decimos sin abejas no hay vida, detrás de las abejas están, primero las 20 mil abejas que hay, las 20 mil especies, y luego todos los polinizadores que hay, ¿no? O sea, entonces está un poco simplificado ese dicho, pero sí tiene ese peso de sin polinizadores, pues sí, no hay manera de subsistir. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, casi el 90% de las plantas, el 75% de los cultivos alimentarios de todo el mundo, y el 35% de la tierra agrícolas, dependen de la polinización, que además de aportar a la seguridad alimentaria, es indispensable para la conservación de la biodiversidad. A mediados de la década de 1990, se ha observado una disminución drástica en las poblaciones de polinizadores, debido al uso de pesticidas de cultivos, además de la transformación de sus hábitats. Se calcula que cerca de 10 mil insectos polinizadores en el mundo están en riesgo. Por suerte, existen lugares como el CIAVE y personas como el Maestro José, que preservan a las abejas. Aquí nos enseña cómo reciben los bastidores recién sacados de las colmenas. La acera llega aquí por la que cosecha cada temporada el apicultor. y nosotros tenemos la función de maquilar con esta máquina que a continuación les haré la descripción de su función. En esta forma nos llegan en bloques grandes de mayor cantidad bloques de cera que vienen proveniendo de las abejas de cada cosecha van quitando esa cera. posteriormente pasamos al tanque de fundidor. El tanque de fundidor es la función como dicen su nombre fundir la acera diluirla a 90 grados la trabajamos en base a unas resistencias eléctricas tenemos una base de agua aquí separamos las impurezas de la acera siempre van a venir cadáveres van a venir basura propóleos y diferentes componentes que viene acompañando la acera. una vez que hacemos el fundido dejamos dos horas de reposar esta acera queda bien líquida la parte más liviana que son basuritas o algo similar más liviano a la acera queda hacia arriba y toda la suciedad queda abajo. Aquí hacemos pasar la acera líquida dejamos un nivel donde quede la pura acera sucia abajo y aquí abrimos esta llave pasa al tanque al tanque de térmico un tanque que se trabaja a 75 grados para mantener la acera y la pasamos al tanquecito de laminado un tanquecito donde tenemos un rodillo de laminado este ya estando a 75 grados la acera viene limpia previamente a una temperatura de 75 grados aquí sacamos una lámina lisa como es este rodillo es como está sacando una tortilla la traemos aquí está otra máquina en el cual le vamos a dar un estampado toda la acera que procesamos por eso es el estampado de cera sacamos láminas de diferentes medidas viene lisa la va grabando está programada se está cortando con esta medida dependiendo del tamaño lanstrón o jumbo son las dos medidas que trabajamos de una vez aquí ya logrado este proceso se hace el secado para entregar las láminas al cliente y para poderlas trabajar todo este trabajo que se realiza durante 7 días es para obtener en promedio 16 kilos de miel por cosecha en el pasado se logró recolectar 30 kilos de miel por año esta caída en la producción se debe a las amenazas en la vida de las abejas mi nombre es Martín Guadalupe Arrozco Sánchez mira la experiencia es que hace 30 o 40 años en todas las zonas por ejemplo en esta zona aquí en Zapopan teníamos las colmenas eran buenas productoras de miel me daban hasta 30 35 kilos por colmena y bueno no teníamos muchos problemas hablando hace unos 30 o 40 años ahora el problema ahorita en la actualidad es que los agricultores se han tecnificado tanto que la mayoría de herbicidas e insecticidas lo están aplicando con drones entonces bueno ellos son suficientes pero en el caso del apicultor al tirar herbicidas pues ya no hay floración silvestre y al tirar insecticidas pues paran todas las plagas y cuando las abejas andan en el campo visitando esa flor o en este caso aquí en Zapopan buscando polen de la espiga de maíz y todo pues entonces llega el insecticida los baña y mata todo tanto las plagas como las abejas son muchos los riesgos o las amenazas que tienen los polinizadores no solamente las abejas también murciélagos colibrí escarabajos mariposas mayatitos o sea todos estos insectos son muchos pero de los más graves en la actualidad son los pesticidas algunos pesticidas ya no se utilizan en otros países del mundo como la comunidad europea Canadá pero sin embargo esos inventarios que tenían de pesticidas que se prohibieron en países desarrollados están cayendo a latinoamérica y se siguen aplicando uno de los mayores es el clifosato es un herbicida este herbicida es muy efectivo para limpiar los cultivos de malezas sin embargo de esas malezas sale el polinizador el néctar para las abejas nativas y también para las abejas apis melífera que son las que producen la miel que consumimos este es el efecto tan letal sin embargo necesitamos insecticidas para que se desarrollen los cultivos pero a la vez también necesitamos insecticidas que que no afecten a los polinizadores el primer paso para fabricar miel es la extracción del néctar de las flores aptas para la elaboración de miel las abejas de miel obreras y adultas que tengan más de 21 días chupan el néctar de las flores con sus lenguas y almacenan la miel en su buche melario el origen de la miel es el néctar entonces la flor provee a las abejas de dos cosas de néctar y de polen el néctar es como el juguito azucarado que es una recompensa en realidad no solo de las abejas sino de todos los polinizadores como de tú vienes y te llevas mi polen a otra flor y polinizas entonces yo a cambio te doy néctar esa es como la lógica de las flores y las abejas entonces ese néctar las abejas lo transforman en miel lo deshidratan y le agregan enzimas y ahí tiene todo un proceso y el polen como tal es el polvito es el órgano masculino de las flores que las abejas recolectan y con eso o sea y al transportarlo a otras flores polinizan van polinizando ellas lo recolectan y también lo transforman en un producto que se llama pan de polen y eso es lo que ellas consumen entonces el pan el pan de polen les aporta proteínas y la miel les aporta carbohidratos esa es la base de la dieta de las abejas y lo que sí necesitan es diversidad o sea diversidad de néctares y diversidad de polenes por eso cuando me preguntabas ¿qué necesitas para ser apicultor? pues un lugar que tenga abundancia de flores pero también diversidad de flores del trabajo de las abejas obtenemos varias cosas y es muy interesante porque hay unos productos que ellas secretan de su cuerpo que son el veneno de abeja la cera de abeja que la secretan de su abdomen ellas tienen unas glándulas en su abdomen y de ahí van sacando laminitas de cera que luego moldean y van ahí acomodando para generar el panal y otra cuestión que secretan es la jalea real que es como es comparada como la leche materna porque con eso alimentan a las crías así como a los huevecitos más chiquitos a las larvitas más chiquitas y también es el alimento de la abeja reina entonces esas tres ellas las secretan y para eso tienen que estar muy bien alimentadas muy bien nutridas y el apicultor tiene que asegurarse de eso y los otros productos los recolectan ya sea de flores o de resinas de árboles y luego los transforman y los utilizan entonces ahí entran la miel recolectan el néctar y lo transforman en miel entra el polen que lo recolectan de las flores y entra el propóleo que lo recolectan de las resinas de árboles y lo usan ellas lo usan para sellar su colmena para controlar corrientes de aire y también lo usan para sanitizar su espacio ¿el propóleo? el propóleo sí por eso ahora nosotros lo usamos para cuestiones es antibiótico antiviral antibacterial antifúngico antioxidante entonces ellas lo usan para sanitizar sus espacios no es como que lo usen de medicina y nosotros lo usamos sí para prevención de enfermedades o control de enfermedades respiratorias las abejas son importantes para la polinización ayudan a las plantas a producir alimentos y mantienen al ecosistema funcionando lamentablemente se encuentran en problemas debido a los pesticidas cambios climáticos y pérdida de hábitat pero nosotros podemos ayudarlas desde nuestro hogar puedes plantar flores silvestres en tu jardín para que se alimenten de una manera saludable y debido a que la mayoría de las abejas son solitarias a diferencia de las abejas melíferas puedes ayudarles a que cuenten con un hábitat seguro con alimento agua y refugio puedes cooperar a su anidación sin olvidar que los pesticidas son tóxicos para las abejas evita usarlos ¿qué hacemos los apicultores? bueno cuando nos encontramos en una zona de este tipo lo primero que le sugerimos al apicultor o al dueño de las colmenas es que pues busque zonas nuevas donde estén con más vegetación con más floración donde sus abejas sí puedan recolectar el néctar y la polen y donde no haya tantas fumigaciones de controles de plagas para que no maten sus abejas es una segundo la difusión de plantar y tanto plantas como árboles que nos favorezcan para desarrollar o hacer flores melíferas para hacer flores plantas melíferas ¿verdad? y la otra es que lo más conveniente es ponernos de acuerdo con los agricultores para que si los agricultores van a aplicar algún herbicida o algún insecticida muy fuerte pues que nos avisen o estar en comunicación para que el apicultor levante sus colmenas se la lleve a otro lado mientras hacen las aplicaciones para que en ese momento no nos estén matando las abejas lo que hacemos para cuidar la apicultura y para mejorarla lo que estamos haciendo primero es cambio de reina para tener una reina vigorosa que pueda poner los huevos necesarios para repoblar la población y tener colmenas pobladas porque entre más pobladas esté la colmena hay posibilidad de recolectar más miel en el campo segundo estamos sugiriendo a todos los vecinos que reforestemos las zonas tercero cuando no hay posibilidad nosotros mismos estamos viajando con los apiarios a otras zonas donde sí son más melíferas y sí tenemos producción de miel y podemos recolectar producto para sus para sus susistir o tener o generar economía para poder estar elaborando los gastos que se llevan por ejemplo las unidades la gasolina las casetas el transporte los alimentos los medicamentos todo eso la apicultura tiene costos también entonces creo que a nivel municipal estatal se debe trabajar para ayudar a los apicultores y mantener en Jalisco aproximadamente tienen registrados alrededor de 1200 apicultores pero Jalisco ha llegado a ocupar hasta el primer lugar en la producción de miel en el año 2017 llegó a ocupar el primer lugar normalmente ocupa el tercer lugar en producción de miel en Jalisco entonces es una actividad muy importante secundaria que hace que ingresen millones de dólares al estado por la exportación del producto principalmente miel como parte de las actividades de conservación que realiza el CIAVE el maestro José nos enseña los cuidados que dan a las colmenas en el apiario lucero bienvenidos vamos a llegar al apiario al manejo de un apiario en este caso se hace la alimentación este previamente todo el equipo tiene el personal se tiene que proteger mameluco overol guantes de piel y el velo es el equipo que de seguridad que es indispensable en estas áreas las abejas como sabemos no son agresivas sino defensivas dependiendo de la raza va a ser la defensividad de cada colonia en este caso vemos que andan unas un poco defensivas acabamos de arribar al apiario lucero y vamos a proceder a alimentar y a revisar son dos cosas que se hacen en esta época se les da alimento para que crezca la colonia y así tener una colmena fuerte una colonia fuerte que conste de 10 de 10 bastidores con abeja de esos 10 hay 8 mínimo con cría y dentro de esos 10 pues 1 o 2 con reserva esto ya consideramos una colmena apta para trabajar en el medio ambiente porque tiene la capacidad de recolectar polen y néctar para sobrevivir y en esta época aquí en el periodo de otoño e invierno es la cosecha en esta parte del sur de jalisco y estas colmenas se dejan de alimentar a unos 15 días antes de iniciar la floración máxima dependiendo el tipo de floración es cuando se suspende aquí aproximadamente el 15 de octubre dejamos de alimentar y ellas van a sobrevivir y van a arrimar lo necesario para hacer la mayor cantidad de producción a nivel de los científicos que estamos haciendo investigando cuáles son las mejores tres formas para tratar de controlar el ácaro que se alimenta de las abejas y les transmite las enfermedades capacitando a los apicultores a través de cursos del día del apicultor la férrea de jalis ciencia en la miel aquí a nivel de CUSUR del centro de investigaciones de abejas ofrecemos cursos de capacitación en cría de abejas reinas inseminación detección de las enfermedades en campo y laboratorio técnicas para alimentar mejor para nutrir mejor las abejas entre otros apicultura básica entre otros cursos que más puedo decir de la abeja pues que tan sencillo la abeja poliniza plantas produce frutos produce hortalizas produce algunos granos estos granos son consumidos por las gallinas gallinas nos dan huevos son consumidos por los cerdos los cerdos la soya el maíz son consumidos por los cerdos nos dan carne las ovejas lana este leche entonces de forma directa frutales hortalizas nos las comemos de forma indirecta los granos que polinizan las abejas o las plantas que polinizan las abejas nos dan carne pero lo más importante que nos dan es el oxígeno si no hay la reproducción de las plantas en los ecosistemas nuestra producción de oxígeno bajaría también entonces están metidas las abejas en todas las áreas desde la sobrevivencia a través del oxígeno hasta nuestra alimentación entonces las abejas hay que cuidarlas en lo que puedan y organizarse para defenderlas de alguna o de otra forma las abejas 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 Gracias.